... ¡Ay, está llevado! ¡Gloria a mi Padre Dios y a estas personas! ¡Gloria a mi Padre Dios y a estas personas! Es el quinto año consecutivo que venimos a vacunar contra hepatitis B y también contra influencia estacional a todos los pacientes vulnerables que vienen el día de hoy. Para nosotros es muy importante también proteger, independientemente de lo que estamos tratando, en la prueba en casa, entregarles los preservativos y protegerlos. Las condiciones socioeconómicas de ellos, su situación de adictos y su situación de calle. Entonces para nosotros sigue siendo vulnerable. Estamos aplicando dos, la hepatitis B y la influencia estacional ahorita. Gracias por ver el video.